Mayores Conectados. Todos podemos disfrutar la tecnología. Para crear una cuenta en la página de Cine Argentino, una vez que estamos dentro de Chrome, lo que haremos será escribir en la barra de búsqueda, en la parte superior, cine.art y luego pulsaremos la tecla Enter. De esta forma ingresaremos a la página de Cine Art, una página con películas y series de Argentina que se pueden ver de forma gratuita. Para poder ver contenido en esta página, deberemos crearnos una cuenta. Una vez dentro de Cine.art, haremos clic donde dice Cine.art Pay. Vemos que aparece un botón en rojo que dice Registrarse. Si aún no tenemos una cuenta en Cine Art, haremos clic aquí. Para completar el formulario de registro, empezaremos escribiendo primero nuestro nombre. Esto completaremos con nuestro apellido. A continuación, con nuestro correo electrónico. Y nuevamente con nuestro correo electrónico. Como siguiente paso, escribiremos una contraseña. Esta no es la contraseña de nuestro correo, sino la que utilizaremos únicamente para ver películas o series en la página de Cine Art. Volveremos a escribir en la siguiente casilla la contraseña que escribimos anteriormente. Aquí corroboraremos que se encuentra seleccionado nuestro país. Luego elegiremos la provincia. A continuación, daremos las dos casillas que aparecen en la parte inferior. Confirmaremos Soy mayor de 18 años y que aceptamos los términos y condiciones. Si aparece un hacha como este, haremos un clic a la izquierda del texto No soy un robot. Una vez que aparece la tilde verde, finalmente completaremos nuestro registro haciendo clic en Continuar. Para terminar de confirmar nuestro registro en la página, deberemos ir a nuestro correo electrónico, el mismo con el que nos registramos, y veremos que acabamos de recibir un correo de Cine Art. Aquí simplemente nos deslizaremos hacia abajo y haremos clic donde dice Activar. De esta forma habremos completado nuestro registro en Cine Art. Desde nuestra propia cuenta de Cine Art, podemos crear hasta cuatro perfiles. Es decir, añadir a tres personas más aparte de nosotros que podrán utilizar nuestra cuenta para ver películas. Si solo la utilizamos nosotros, demos clic en Aceptar. Ahora ya tenemos una cuenta en Cine Art y podemos ver series o películas. Vamos a explorar un poco la página de Cine Art. Generalmente en la parte superior aparecerán imágenes que se van deslizando con películas o series que acaban de estrenar en la página. Debajo podremos elegir diferentes categorías según lo que queremos ver películas, series, cortos, especiales o estrenos. Solo los estrenos deberemos pagarlos para ver, el resto de los contenidos son gratuitos. Para buscar un contenido que queremos ver en Cine Art tendremos dos opciones. Escribir en la barra de búsqueda el nombre de la película, de un actor o del director y pulsar la tecla Enter o explorar desde este botón que aparece en la izquierda de acuerdo al tipo de contenido, películas, series, cortos o de acuerdo al género. Por ejemplo, si queremos ver una película de drama, haremos clic sobre Drama y aquí podremos elegir entre todas las películas que aparecen aquella que queremos ver. Siempre que abramos un contenido, nos aparecerá sobre un botón en color celeste una etiqueta que nos indica qué tipo de contenido estamos viendo. En este caso es una película. Siempre al hacer clic sobre cualquier contenido, podremos ver más información sobre el mismo. Por ejemplo, de qué año es, cuánto tiempo dura, el género y una pequeña sinopsis. Si esta película, por ejemplo, nos interesa, pero no queremos verla ahora mismo, podremos hacer clic en el botón más a la izquierda de la palabra Mi Sala y de esta forma guardarlo en una lista para verla en otro momento. Esto se guardará en la parte superior derecha donde dice Mi Sala. Aquí aparecerán todos los contenidos que vayamos guardando. Veremos también, con el director, cuáles son los actores, debajo, recomendaciones de películas similares. Si queremos ver en este mismo momento la película, haremos un clic sobre el botón Reproducir que aparece encima del post. Para empezar a ver la película, haremos clic sobre el botón Play. En la parte inferior aparecerá el botón de Play, o Pusa, para pulsar la película, o reanudarla, el icono del volumen para subirlo o bajarlo, y en la esquina inferior derecha, las dos flechas que apuntan hacia afuera que nos permitirán ver esta película en pantalla completa. Pulsando sobre ella se abrirá en tamaño completo la película. Para volver al tamaño pequeño pulsaremos Escape. Cuando terminamos de ver la película o si queremos buscar otra diferente, haremos clic en la cruz que aparece en la esquina superior derecha. Siempre para volver a la página inicial y buscar otros contenidos, podremos hacer clic en el icono de Cine Art Play. De esta forma volveremos a la página de inicio. Donde veremos recomendaciones, estrenos, o podremos volver a buscar otro contenido. Una vez que terminamos de ver una película, podemos calificarla de acuerdo a si nos gustó o no. Simplemente haremos un clic en los círculos que aparecen debajo del título de la película, siendo 5 el puntaje máximo y 1 el más bajo. De esta forma, habiéndonos registrado en Cine Art, podremos buscar diferentes películas o series, guardarlas en nuestra sala y ver todos los contenidos que queramos de forma gratuita, exceptuando los estrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!